¡Hola mi gente! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡La realidad de este lado! ¡Buenos días! Le quiero dar una excelente información Estoy súper contento ¡Vámonos para la vega mi gente! ¡Para el carnaval vega! ¡Aleganos 2019 con Verónica Gómez! Es el domingo 17 y domingo 24 Lo mejor de todo Oigan los artículos que van a estar ahí Chimbala, Bullying 47, Crazy Dissan, Tumeloso y un viaje de artista ¡No te lo puedes perder! ¡Vamos para el carnaval! ¡No te quedes mi amor! ¡Vamos para el carnaval! ¡Gracias! ¡Gracias! y Dienst, o también necesito algo de dinero ¡Ja, ja, ja, ja! Ahí se va el amor ¡Ja, ja, ja! Hasta dejan de escribirte &ılar, comprébalo pa' que tu veía ¿Tú quieres ver si no me vale la pena? Pídale cuanto pa' que tú vea Ja, 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 ja Pero no hay que quillearse por eso No te quille bebé No te quille bebé No te quille